Black Widow no se estrenó en mayo por culpa del coronavirus ¡Te odio! Sin embargo, malcustudiantes, eso no será un impedimento para ser... Si quieres aprender a ser tu propio casco de Taskmaster Quédate hasta el final del video ¿Dices que hay un multiverso? Chicos y chicas, lo primero que debes hacer es imprimir las plantillas que están abajo en la descripción del video en hoja A4 Lo sospeché desde un principio Acomodaremos las plantillas en el orden que se muestra Algunas tienen que estar sobre otras, porque son detalles Una vez que hayamos pasado al cartón Primero tomamos estas dos, que son la parte de la boca Y las pegamos una sobre la otra Y la pieza de la nariz la pegamos aquí Y que quede elevada Y las piezas las doblamos hacia atrás Más o menos que quede así Luego tomamos estas piezas de los laterales Y les pegamos los... Ahí se cayó Y les pegamos los cortes Para que quede más o menos de esta forma Tenemos estas otras dos piezas Que también los cortes que hicimos debemos pegarlas Una vez que ya están todos los cortes pegados Doblamos hacia enfrente las partes de aquí Esto para que quede una curva en la parte de enfrente de la cara Y pegamos los cortes de esta otra pieza Ya que va tomando forma Y pegado todos los cortes Hay que hacer lo siguiente Primero las piezas de los laterales Las pegamos uniéndolas a las de aquí Puede que tengan que hacer un poco de fuerza Pero van ensambladas de esa forma Y estas dos piezas las pegamos en medio Todas pegadas entre sí Terminando esa parte Pegamos la pieza de la cara A estos laterales Y a los de abajo Y que bien las pegaron Que habilidad señor Por último calzamos las piezas Para que queden derechas Entonces queda así Damos la vuelta Y estas dos piezas tienen sus detalles Que hay que pegar aquí arriba Que encaje perfecto Una vez hechas Doblamos hacia atrás Y pegamos estos agujeros Un detalle importante Estas piezas no están hechas Para que calcen Sino que tienen un borde más grande Que el agujero Para pegarla sobre ellas Pero que buena idea No sobre el borde Quedando de esta forma Que se ve en el video Cinco minutos después Muy bien ahora Tomamos una taza Y te largas de aquí Y se va a su casa Idiota Rompe una taza Y se va a su casa Era re salvaje el loco Ahora tomamos una tapa Y trazamos dos piezas redondas En un cartón Una vez hechas Las cortamos Y pegamos aquí Pero asegúrense de cortar el exceso Con cuidado Soy muy cuidadoso De esta forma Y el exceso Pues Se tira Una vez terminada La parte de adelante Que debe quedar más o menos así La corremos Porque vamos a trabajar Con estas dos piezas Cuales deben pegarse en sus cortes Como hicimos anteriormente Con las otras piezas Y les pegamos los cortes Para que quede más o menos De esta forma Y estas dos Van en sus laterales Formando lo que sería La parte trasera Una vez pegado eso Tomamos estas dos piezas De Bueno Otra vez los laterales Y las doblamos Respectivamente así Y esta pieza La pegamos Aquí Y esta de aquí La hacemos coincidir Con las piezas Y las pegamos Y si Puede parecer confuso Pero no se preocupen No te confundas Pero primero Hay que pegar esta pieza Aquí Y por eso hay que doblarla Así pueden coincidir Como ven Pegamos la pieza De la parte derecha Y ahora Vamos a repetir el paso Con el lado izquierdo Haciéndolo calzar De igual forma Y queda así Ahora debemos hacer Una regla De tres centímetros De ancho Por lo que más puedan De lado Ya que va a recorrer Toda la parte de arriba De la máscara Al lado Hacemos otra igual Pero de dos centímetros De ancho Y otra igual Teniendo dos reglas De dos centímetros De ancho Y por último Al lado de esa Una de 1.5 centímetros Y otra De la misma medida Una vez que las tengan cortadas Tomamos la máscara Y las pegamos En el mismo orden Como las trazamos Pero dejando Un pequeño espacio Entre ellas Primero la de 3 centímetros Luego la de 2 centímetros Y por último La de 1.5 centímetros Una vez que ya Hayan pegado las líneas Tomamos esta pieza La cual deben armar así Y va pegada aquí En la frente Pero aún no deben pegarla Y al costado De esta pieza Del círculo Deberemos Marcarla En la máscara Muy bien El siguiente paso Es que tienes que ir abajo En la descripción del video Y quiero que por favor Accedan al link de Instagram Y sigan a esta cuenta Y dirás Marcos ¿Por qué quieres que sigamos A esta cuenta de Instagram? Bueno Marcos Tuyense Básicamente Ahora en cuarentena Todos queremos jugar videojuegos Y se nos hace difícil Encontrar un servicio De venta de juegos digitales Rápido Seguro Y barato La Barri Store Es todo eso y más Básicamente es una empresa De juegos digitales Que venden juegos para Playstation 3 Y Playstation 4 Y servicios de PS Plus Tienen un gran catálogo De videojuegos A un muy muy buen precio Lo que básicamente Debes hacer Es ir ahí Y mandarles un mensaje Hola quiero comprar Un juego de Spider-Man Por ejemplo Para Playstation 4 Y lo mejor de todo Es que si vienes De parte del canal Vas a poder obtener Un 5% de descuento En tu primer juego Así que chicos Vayan abajo En la descripción Y compren sus primeros juegos Con un 5% de descuento Si vienen de parte Del canal Alta oferta Un precio razonable Y deben marcar el círculo Ya que así Nos guiará para pegar Estas tres piezas Al costado Dejando un poquito De separación Entre ellas Como ven Ya está lista Esta parte Estas tres piezas Deben pegar De esta forma Para que queden así Y no debemos Pegar la pieza Del círculo aún No debemos Ya que Hay que pintar Para eso Tomamos pintura acrílica De color azul Yo escogí un azul Parecido al de la máscara No es un azul azul Es un mezclado con celeste Bueno una variación De azul rara Azul cobalto Tomaba la merienda Azul cobalto Azul cobalto Azul cobalto Azul cobalto Y debemos pintar Esta parte de Enfrente Hasta aquí atrás La parte donde va El círculo también Y aquí enfrente Un poco Y lo mismo De este lado Todo hacia atrás A la pelota Y ahora si Tomamos la pieza De los círculos Primero pasamos Al cartón caja El círculo más grande Y a cartón fino El segundo círculo Al igual que El tercer círculo Y la pieza De aquí al costado Todas estas piezas Deben cortar Un doble De ellas Una vez hecha Esta parte Tomamos esta pieza Que debemos doblarlo Un poco Un poco Y pegamos el círculo Más pequeño En el medio Pero aún no Pegamos los círculos Como ven aquí Están todas estas piezas Y todas estas Van pintadas De plateado ¿Quedó claro? Perfectamente claro Y entendido Ahora tomamos Un diario Y tapamos Las partes De azul De la máscara Les recomiendo El diario Clarín Porque los otros Diarios No sirven A re Una vez tapado Esta parte de enfrente Va pintada También de plateado Una vez que ya esté seca En la parte de enfrente Pintamos los detalles De en negro Ahora tomamos El color azul Y lo mezclamos Con negro Para tener un azul Muy pero muy oscuro Ya que tenemos El color definido Pintamos esta parte De aquí Y queda así Y volvemos a mezclar Los colores Pero esta vez Consiguiendo un azul Un poquito más claro Y pintamos Las piezas de aquí Una vez que está todo seco Podemos ensamblar Los detalles Que van en plateado Primero pegamos Estas dos líneas Aquí al frente Hasta atrás Primero la una línea Y después pegamos La otra Ahora con la parte De abajo De un bote De pintura Vamos a Marcar un círculo Y después Un círculo Con una moneda Estas piezas Que estamos armando Representan la cámara Que tiene Taskmaster Aquí Entonces cortamos Los dos círculos El primero ya está cortado Así que cortamos El de la moneda Y lo pegamos Uno sobre el otro Lo llaman Taskmaster Controla la habitación roja Una vez hecho eso Los cortamos Por la mitad Y le pegamos Un pequeño círculo Arriba Esto representaría Como dijo Martín La cámara Que copia Los movimientos De Taskmaster Y lo pintamos De negro Y el círculo Más pequeño De plateado Ahora pegamos La cámara Aquí Y sobre ella Pegamos La pieza Que va En la frente Pegamos la pieza Que va en la frente Rodeando la máscara Y arriba Pegamos la cámara Ahora Ahora pintamos Y lo pegamos Y lo pegamos Y lo pegamos en la boca Como está En la plantilla Una vez que hayan Terminado De pegar los dientes A la máscara Debemos pintarla De plateado Y los círculos Los pegamos En el orden Correspondiente Que se muestra aquí Ahora pegamos El círculo izquierdo En el lugar Que dejamos libre Y pegamos El círculo derecho Y también Pegamos la pieza Que habíamos Doblado anteriormente La pegamos Primero tocando El círculo Y luego doblamos Para pegarla A la máscara Así no queda Colgando en el aire Hacemos el mismo Procedimiento En el lado izquierdo La parte de la nariz La flexionamos Hacia adelante Para pegarla Y ahora la pieza Que iba adelante En la parte de abajo De la máscara La pegamos En su lugar Tomamos esta pieza De la plantilla Y la pasamos A cartón fino Una vez cortada Estas líneas Las debemos pasar Con un cúter O estilete Como le decimos Aquí en Ecuador Para que sea más fácil De doblar Y luego La doblamos Un poco Y la debemos pegar Aquí atrás Pero en que parte No lo se Tu dime La debemos pegar En la posición Donde las líneas Del costado Encajen perfectamente Con los círculos De los laterales Y una vez Que se encuentren En la posición Perfecta La pegan Y si no se pega Perfectamente No hay problema Solo hay que meterle Un poquito De fuerza Ok Tienes un plan O me quedo aquí Escondida Si mi plan Era escapar En el auto Pues tu plan Es pésimo Y llegó la hora De los saludos Así que Un saludo En especial A David Guzmán Un saludo A Noelia Ridaldoni Un saludo A David Flores Maciel También saludo A Matiro50 Que dijo Saludame Ok Polilla Y un saludo A Leandro Herrera Un saludo Para todos ustedes Y una vez Y una vez pegada Y una vez pegada La pintamos De color plateado Aunque si desean Pueden primero Pintarla Y luego pegarla Como ustedes quieran Marco Estudienses Y ahora Para el visor De aquí Yo tomé una radiografía Que ya no me servía Y de por si Y de por si Como ya es negra Y se puede ver A través de ella Sirve perfectamente Marco Si yo no tengo radiografías Que hago Eres un tonto Si bueno Si ese es tu caso Pues solo ve una papelería O librería Y compra acetato O mica Transparente De color negro Merques No hay acetato Negro Ese no existe Feo Bueno en ese caso Si consigues Mica o acetato Transparente Y tal como lo hicimos En el video De la máscara del buitre Tomamos una virome negra Y la desarmamos Sacándole la tinta La cortamos Y derramamos la tinta En el acetato Y luego con el dedo La esparcimos O bueno Con un trapo también Porque si no te vas a manchar Y queda negro Y se le puede ver Vaya No encuentro fallas En su lógica Una vez que hayamos Resuelto ese temita Le cortamos un poco Y la pegamos por dentro Para que quede el visor hecho Y con una pluma O bolígrafo O esfero negro Como lo decimos Aquí en Ecuador Marcamos los detalles finales Ahora lo que debemos hacer Aquí es añadir unos detalles Ah mira Me quedé genial Ahora pegado En el visor de Taskmaster Vamos a añadir Porcelana fría Rodeándolo todo alrededor Y pintándolos De color negro Ya que esto Es lo que tiene Los detalles finales De la máscara Ese paso Lo repetimos En cada borde De los cartones La parte de aquí abajo La parte de aquí De los plateados La parte de aquí arriba Y todos los bordes Que no les guste Donde el cartón Este demasiado sobresalido Y es así Como nos quedaría Si es que te gustó El video No olvides dejar tu like Y al final Tienes el enlace Para ver Como hacer Esta increíble espada De Taskmaster Y como bien Dijo Martín Por acá Vas a tener el video De cómo hacer La espada de Taskmaster La parte 2 De este proyecto Y aquí abajo Vas a tener la lista De reproducción Donde vas a poder Encontrar Todas las partes Que vamos a hacer No olvides Suscribirte A los dos canales Del de un video Y a Marco Studios Así que muchas gracias Por ver este video Nos vemos En la siguiente Marco Studios Adiós Spoiler El nombre de Taskmaster Es Peter Parker Big God